Hola chicas, bueno, estoy cruzando la calle. Me encuentro aquí y atrás de mí se encuentra el estadio, bueno, uno de los estadios que tiene Lisboa. Este en específico es del equipo de Benfica y bueno, estoy haciéndoles un mini vlog porque no va a ser tan largo, pero como es primera vez que estoy visitando el estadio, pues quise hacerles este vlog. Y bueno, ahorita como pueden ver no traigo puesta la playera. Yo en lo personal no le voy al Benfica, pero a mi esposo sí, entonces como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únetele. Yo no tengo un equipo en sí en específico que me guste aquí en Portugal. Yo, aquí en la sombrita. Yo para que lo sepa. Y no me vayan a linchar, chicas, porque en los equipos cada quien tiene su favorito. Y yo soy de Chivas, así que soy Chivas de Weston, Colorado, desde que tengo uso de la razón. Así que bueno, ese es mi equipo y es el único que yo le voy. Y aquí en Portugal, pues me gusta, sí me gusta el Benfica porque tiene un jugador mexicano. Ya después, ahorita no me acuerdo el nombre, pero ya después lo voy a poner aquí. Y este, y hay un equipo en Porto que tiene tres mexicanos, así que ese me gusta, pero como es acérrimo enemigo del Benfica, mi esposo dice, no, no le vayas a Porto. Pero bueno, yo le voy, le dije, yo le voy a donde hay mexicanos. Entonces, pues bueno, voy a tratar de hacerles unas tomas adentro del estadio. Hay una tradición que tiene este equipo. Perdón que voltee para ir para allá, pero es que estoy checando, me va a traer la blusa. Hay una tradición en este equipo de una águila y me parece que la ponen a volar y es la mascota oficial del equipo, ¿no? Entonces me parece que vuela alrededor del estadio. Así que voy a ver si puedo conseguir esas imágenes. Y bueno, mira, ya está. Aquí la camisa ahorita me la voy a poner. Así que ahorita les voy a filmar. En un ratito me voy a poner esto. Me la voy a poner encima porque creo que va a bajar la temperatura. Ahorita se siente mucho calor, pero sí es, me imagino que va a estar como unos 85. Se siente mucho, mucho calor. Pero ya en la noche va a bajar a 65 o 70, así que va a bajar un poquito. Y bueno chicas, les voy a dejar porque me voy a poner la playera y porque vamos a hacer línea que está, me parece, haciendo... Bueno, aquí es que se pone como locos las líneas. Como les digo es la primera vez que yo vengo, pero ya estoy viendo que hay bastante gente. Y bueno, nos vemos en un ratito chicas. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.